Bueno, vamos a armar una caja fuller, el corredizo, empezamos con el palo y la arandela inferior. La llevamos hasta la última ranura, bueno hasta la penúltima, esta no cuenta. Cogemos el lápiz con la patica hacia afuera y la iniciamos, ¿cierto? Y aquí empezamos. Primero el piñón de reversa, tiene por un lado el de la piña, el sincronismo, por el otro lado. Gracias. 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 Arandela o espaciador. Lo mismo. En la ranura siguiente. Y se gira un poquito para que pase el lápiz. Sigue el piñón de tercera. Con las muescas de los sincronismos hacia el lado de donde está la piña. Una arandela espaciadora. Y se gira para que pase el lápiz. Es algo repetitivo pero no es muy complicado. Bueno ya vamos para el piñón de cuarta. Piñón de cuarta. En este tipo de caja este piñón de cuarta es más pequeño que el de quinta. Vamos con arandela. Como en todos los casos. Pasamos el lápiz. Metemos la piña. Hay que tener en cuenta que esta piña del piñón de cuarta y quinta tiene unas ranuras al final. Esta ranura no va de lado a lado sino que tiene una ranura en esta punta. Y nuestra piñón de quinta. O de propulsor. Está armado el corredizo. Muchas gracias. 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 Gracias.